Continuamos en este contexto, ahí mismo en la capital del estado, en Morelia, Michoacán. Le comento que el gobierno de Michoacán no puede ser juez y parte en la auditoría que iniciará la Secretaría de Contraloría de las Finanzas, Administración y Operación en la Secretaría de Educación en el estado, porque sólo servirá para maquillar la ineficiencia, la ineficacia y la ineptitud del actual gobierno de Michoacán en el tratamiento del conflicto magisterial, sostuvo la diputada de Morena, Laura Granados Beltrán, al exigir una auditoría externa, pues de no ser así, será una farsa y provocación al magisterio michoacano. La legisladora local, Pormar Abatío, desestimó el anuncio del secretario de Educación, Alberto Frutti Solís, de realizar una auditoría total a la Secretaría de Educación en el estado, pues será una instancia propia al Poder Ejecutivo, como es la Secretaría de la Contraloría, por lo que no sólo resta credibilidad, sino más aún, genera desconfianza en el tratamiento y el análisis de la información, particularmente la de un manejo sensible, como es el de las finanzas públicas. Por lo anterior, Laura Granados pidió que sea una institución seria, honesta y transparente, como la Auditoría Superior de la Federación, quien audite a la Secretaría del Estado y al propio gobierno de Michoacán en el tratamiento del tema educativo, ya de comparsas y compadrasgos estamos hasta el gorro, así lo indicó.